Una historia que ha comenzado a escribirse, que el 19 de noviembre vamos a conocer el final pero que tal vez poco importa el final, porque como dice alguien, no importa el resultado, importa competir en este caso tal vez es tal cual así, me refiero a la nominación al Grammy Latino de Javiera Mena que vaya a defender, a competir con esta canción, Otra Era Con esos modos que llevas, que nunca había visto, acaso no ha de sacar, es algo de otra era sacado de otra era, tu carrera de atrás Hay algo que se reflexiona, me la lleva en otro lado, porque al interior va un miedo un viaje en el tiempo, es algo de otra era Javiera Mena, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, muy bien ¿Bien bien? Sí, bien bien Contenta, ¿tengo razón en eso de que lo que importa es competir antes que el resultado? No A ver, ¿la compartes? No, sí, obviamente, en este caso ya estar nominado a los Grammys es como heavy igual, es algo muy importante es un premio que destaca como la excelencia y estar entre medio de toda esa gente que está ahí que es súper pro ya es un premio y sí, yo creo que aquí lo importante es competir Claro, tú dijiste, esto es un premio como, wow, nunca me lo hubiera imaginado ¿Por qué no te lo hubieras imaginado? ¿Te miras en poco, en menos? Sí, puede ser, no, lo que pasa es que, no sé, veía los Grammys como algo más, no sé, como que necesitaba estar en un sello discográfico fuerte para ir pero últimamente los sellos más independientes o la gente que hace música independiente cada vez está teniendo más como notoriedad Ahora, Javiera, tú dices, yo no hice lobby, pero sí mandaste el formulario, tú querías competir Sí, yo mandé el formulario para competir y bueno, ese fue mi lobby y también, claro, sí, las ganas, las ganas y la música, eso ya es un lobby igual ¿Y por qué elegiste esta canción que estamos escuchando, que es Otra Era para competir? Es que uno manda a diferentes lugares, o sea, se mandó a mejor álbum, mejor video, ahí uno puede mandar a muchas categorías y elegimos Otra Era porque para mí es como la canción más emblemática del disco para competir con la mejor canción, así, mejor canción alternativa que es la que ellos lo catalogaron, porque era como lado B Oye, ¿y qué es eso alternativo? ¿Cómo entiendes tú ese concepto? A mí me causa un poco de risa Sí Bueno, yo creo que Esas categorías que inventas Sí, sí, yo creo que es como no es lo comercial, lo normal, que está hecho para llevar como una industria y todo, que puede ser otro tipo de canciones Lo mío, lo alternativo, creo que es más como de contracultura, lado B, que hace mucho tiempo se usa ese concepto pero claro, para mí, yo, para mí he hecho un disco súper pop, así Claro A ver cómo suena ahora Otra Era Tú te sientes ser una artista de la contracultura y qué es ser contracultura, ir contra el establishment, contra lo ya establecido Pero sin embargo, Javier Amena va al Festival de Viña, entonces, no es común que los tan alternativos vayan al Festival de Viña, que es un festival cuya esencia es masiva, ¿no? Sí, yo creo que por eso ha sido tan gradual como la llegada, porque también fue un proceso Y creo que si hubiese llegado antes, quizás como apuntando a eso, hubiese sido más algo como normal del mainstream Lo mío fue como que ellos me invitaron y después de un resultado de muchos, muchos años de trabajo y de carreras Y entonces, como que yo llegué tal cual soy, también como de un lado diferente, que no tiene que ver tanto con Viña Pero ahora sí, sí tiene que ver mucho, así, es como, me parece súper bonito, así ¿Y te da, qué te pasa con Viña? ¿Te da susto? No, susto no, o sea, un nervio normal, yo creo, porque es como muy importante, lo ve todo el mundo Para mí es un referente desde chica, lo he visto muchas veces, el festival, así, todos lo conocen Entonces, es como un nervio y también una responsabilidad de hacer un buen show, así, y un poquito de miedo, así ¿Y ya lo has pensado ese buen show? Sí, lo estamos pensando ya, lo estamos organizando, ya tengo más o menos las canciones que voy a tocar ¿Cuáles, por ejemplo? Sorpresa Nada, una Otra era, de todas maneras, hay espada, así ¿Ya hay qué más? Sorpresa Ya, no, hay una, es, bueno, sí, estás preparando el show, en fin, pero te leí el otro día en una entrevista que me llamó la atención Que tú decías que habías, que ahora miras para atrás y cuando escuchas los álbumes, los primeros álbumes más antiguos Te sientes que, que estabas en otra, ¿no? Que, como decía, como que, claro, maduraste Y tú dijiste, yo andaba en el aire, andaba como volando, no tenía conciencia Y después, no, uní con la tierra, como que aterrizaste Uno, bueno, a ver, de esas canciones que te pueden parecer cuando, que estabas en el aire De esa época está, yo no te pido la luna Que fue un gran éxito y que me imagino que te dio muchas satisfacciones también Quiero envolverte en mis brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Naja, ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Naja, saber confídate Y saber por dentro quién eres tú Naja, con un tatuaje vivo Y enregnarme en tu ser, no borrarme de ti Naja, yo no te pido la luna Tan solo quiero... A ver, ¿qué pasa cuando te escuchas? Le tienes cariño a esa época Sí Pero al mismo tiempo, uy, ¿qué era qué? ¿Era volada? Volada, era volada, sí Sí, era volada Bueno, todavía me pasa que se me quedan las llaves Pero ahí, o sea, eso es como un ejemplo de lo volada que era Todo el tiempo las llaves Estuve como 20 celulares Es un poco demasiado en el aire Porque también lo de la música, lo de cantar Es un terrero del aire, así totalmente Pero, claro, fue bueno para mí en este proceso de maduración Como aprender a estar en el aire también Pero también estar en la tierra, así No es como dejar de lado el aire El aire es como lo mágico, lo precioso Pero poner los pies y ir como así plantado como una montaña Ahora, ¿fue un aterrizaje forzoso? Lenta, o sea, sí y no Porque me llamó la atención, tú dices Hubo una época donde cometí errores Además de esto de ser volada y desordenada Pero también cosas dolorosas Que te estafaron No, no me estafaron Tú dices, oh, yo pensaba en esta persona y me decepcionó Que las cosas, tú las pensabas de una manera y eran de otra ¿A qué te refieres? Sí, cosas así como... ¿Qué tan dolorosas? No, o sea, cosas más que dolorosas, claro Como darte cuenta de que puedes como saber todo lo que está pasando alrededor Y antes como que lo obviabas por esto de estar en el aire, así Pero son como parte del aprendizaje Yo creo que a todos nos han pasado cosas así Y eso, y son cosas como mías igual Pero cosas igual que cuando te das cuenta es como, claro Pequeñas traiciones y cosas así ¿Penas de amor, las que hay de todo el mundo? Claro, sí, por ahí No, no, no Traiciones, no, ya sé Tenía un representante Que, no Tenía un productor que, no Tenía, este, la contrataron y no le pagaron Es que es como todo y nada, todo y nada Oye, tú estuviste en España, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Es más, tienes una amiga catalana Sí, pues estábamos viendo ahí Tú ya es mi coreógrafa que acaba de estar aquí ¿Y ella está por la independencia? Es muy independentista, de hecho en Cataluña habla solo catalán Y uno tiene que adaptarse así y tratar de entender lo que dicen No le interesa hablar español Bueno, y cuando estuviste en España Se hicieron comentarios Tú, sobre tu calidad musical Y un comentario lo encontré muy potente ¿Qué es lo mejor que ha llegado a España después de Violeta Parra? Y el pan con palta ¿Ah? De Violeta Parra y el pan con palta Claro Eso dijeron que ahí no lo pusieron Es una gran responsabilidad que te digan eso Sí, muy... O sea, cuando lo leí Fue como... Ahí puse los pies a la tierra, ¿no? Dije como, oh, qué responsabilidad es esto Porque claro, o sea, Violeta Parra para mí es todo lo que hay Lo más importante en nuestro país En cuanto a música, en cuanto a rescate, la cultura, del espíritu tradicional, folclórico y más Entonces, que me lo digan fue como súper bonito Claro, pero si uno pudiera hacer un ejercicio ¿En qué podríamos encontrar ciertas conexiones entre Javier Amena y Violeta Parra? ¿En las letras? ¿En qué? ¿En la actitud ante la vida? Yo creo que en esta cosa viajera igual un poco Ella se fue a Francia y a hacer sus cosas Yo también me voy siempre a España Estoy preocupada de eso De enriquecerme de otras culturas No solo a la que está en mis raíces Y esa cosa como libre también que ella tenía Yo me siento identificada así Como libertad, mujer, esas palabras Hacer sin ataduras, sin prejuicios Claro, como lo que te dé la gana ¿Y quién te pone los límites, Javiera? Yo, yo misma, sí ¿Te cuesta? No, no, no O sea, sí, sí, no A veces sí, pero he aprendido a ponerme límites Y eso, como los pies de la tierra Ella, tú dices que lo que te inspira a ti como siempre es la naturaleza y el amor No ha cambiado en nada, no se han integrado otras temáticas Otro foco de atención para el artista Es que ahí está todo O sea, bueno, la ciudad no es naturaleza Pero está construida sobre la tierra Pero la ciudad igual me llama la atención Pero tiene que ver con el amor y la naturaleza Creo que eso es como todo Cómo nos relacionamos los seres humanos también Como las fijaciones ¿Por qué miraste para allá y no para acá? Pero eso también es la naturaleza Creo que dije, naturaleza es todo Es como... Claro, el mundo mismo El mundo mismo, sí El universo mismo El universo mismo, que es infinito Javiera Mena, a propósito del último álbum Cuya canción es Espada, ¿no es cierto? Tú en esa portada apareciste O sea, en esa entrevista te dicen Bueno, ¿qué te va a poner? Y sales con una espada Sí, mi espada es regalona La espada regalona Y eso está relacionado de alguna manera Con ser una de las fans de Star Wars Sí, sí Tiene que ver con Star Wars Lo de la espada A mí me invitaron a ese libro Es un libro, vamos a contar De varios testimonios Sobre la relación y anécdotas Con esta época Con Star Wars Sí, me preguntaron Porque yo creo que les llamó la atención Que yo usaba las fans Bueno, las que compramos para el show Son las mismas de Star Wars Los sables de luz Y nada, me dijeron que escribiera sobre Star Wars Lo que significaba para mí Star Wars Y ahí di mis testimonios Y me encantó estar relacionada con el libro Porque lo encuentro súper original Así, como lo abordaron todo esto de Star Wars Claro, tú dices Star Wars está metida en lo más profundo de mi inconsciencia Y este, hablas de Jedi Dices cosas muy lindas de ese personaje De los Jedi, sí Sí, de los Jedi Un ser no avasallador y demasiado disciplinado Que evita la guerra, no ataca y defiende con sabiduría ¿Todos quisiéramos ser así? Sí, o sea, yo al menos ¿Tú? Sí, también Sí, yo creo que todos queremos ser Jedi Mi hermano chico también quiere ser Jedi Porque lo agarró por los Legos de Star Wars Así que son como unos Legos chiquititos que son Star Wars Pero es como la persona más Para mí un Jedi es eso Como lo... También tiene que ver con el budismo, yo creo Así el Jedi Que de hecho George Lucas se inspiró mucho de eso Y como eso De la persona que uno admira mucho Porque es pacífica Que a pesar de que es un guerrero No quiere desatar la guerra Al contrario Si quiere que la guerra no pase Ahora, tú también te sientes identificado Identificada por esto del viaje del héroe Sí, viaje del héroe me gusta mucho O sea, tú eres una heroína que anda viajando Puede ser Suena bien, suena bien lo de la heroína viajando Sí, me gusta pensarlo así igual mi vida Como... Es bonito esa cosa épica Que uno le puede dar a la vida Más cotidiana y más normal que uno tiene Así Y cuenta acá Javier Amena en este libro Que la primera canción que se aprendió en flauta dulce Fue el tema central justamente de la película Sí, sí, sí Era, bueno La canción de Star Wars Que ya en mi casa me querían pegar con la flauta dulce Yo creo que a todos los niños que les gusta la flauta dulce Nos quieren pegar Y yo la andaba tocando todo el día así Do, do, sol y di da ¿La recuerdas a la melodía? Sí A ver, a pasar alguna flauta La toco rápidamente Pero así nomás La, 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 la Ta, 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 ta Bueno, perdón Ahí está Está en otro tono Claro, sí Eso es, como decíamos Es uno de los testimonios de este libro Donde están también Francisco Ortega Jorge Varadit Álvaro Bisama Patricio Jara Bueno, en fin Todos contando su relación con Star Wars Con Star Wars Y termina el relato Javier Amena Dice justamente Y que aprende Este marca de una manera muy profunda Como dice Violeta Parra Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Y ahí nos volvemos a conectar con Violeta Parra Sí, es que es muy importante Violeta Parra O sea No sé Es de acá Es chilena Entonces eso ya Lo, lo, lo relaciona a uno Con, con su, con su ídolo musical De otra manera Porque Sabes, sabes que vio tus mismos paisajes Que nació donde mismo Que recorrió este barrio Que estamos aquí en la radio cooperativa Sí También Entonces Te, te pega de otra manera Alguien tan importante Pero que es de tu país Porque uno puede tener ídolos De Argentina De España De Estados Unidos Pero es diferente cuando es chileno Así ¿Fuiste ya al Museo Violeta Parra? Ayer pasé Y quiero ir este fin de semana ¿Qué te parece? Algo pasaste por fuera Precioso Sí, precioso Y ahí habían como unas cositas de colores Como unos banderines Y quiero ir este fin de semana ¿Te imaginas un museo Javier Amena? No Que habría así como No sé No hay quien sabe Te falta tanto todavía No sé, no Nunca me lo he imaginado Porque además Ella va paso a paso ahora en la vida Sí, sí, sí Todo vamos paso a paso A ver, pero ¿cómo es esa filosofía? Porque es bien bonita que la transmitas ¿Lo deis paso a paso? Bueno, filosofía, exagero Pero esa mirada sobre la vida, ¿no? Claro, como Lo que hablamos Como de internet De De Todos Los youtubers Todo Que es súper entretenido Pero creo que Todos están buscando mucho Como Muchas visitas Mucho todo Muy rápido también Y yo también estoy metida Dentro de esa De esa dinámica Un poco en la música Que es como A ver, subimos este video ¿Cuántas visitas tiene hoy en día? Va, sí Tiene que ser mucho Todo muy rápido Pero también, claro Uno ve el camino para atrás Yo ya que llevo como 10 años Haciendo música Y me doy cuenta que, claro Que también tiene Algo muy preciado La cosa que va pasando lentamente Y que Y que puedes admirar Alrededor Cuando vas Avanzando Y eso No tiene nada que ver Con la cultura Que está pasando hoy De los celulares O sea, claro Tener conciencia De cómo se va viviendo Paso a paso Y no sentir Que todo está ahí adelante Por llegar Claro, claro Por conquistar O sea, es también un concepto De que De que en algún momento Uno puede tener De que lo que es el éxito Claro, sí Porque el éxito Hoy Tiene que ser muy, muy rápido Y bueno También Uno le viene como una Una ansiedad también De que pasen las cosas De que si hiciste un video Quieres que lo vea La mayor cantidad de gente Que si es que Tiene un programa Que lo escuche La mayor cantidad de gente Pero también hay logros Que se hacen Como con la lentitud Y con la perseverancia De tu trabajo Y que no tienen Un resultado inmediato Pero yo creo que Si uno está trabajando Ahí día a día Va a haber un resultado Sí o sí Y puede que sea lento Y hay que saber Apreciar la lentitud De las cosas Que Tiene mucho valor Ahora, Javier Amena Reconoce que se puede pasar Una hora en Twitter Entonces decido Ya, chao Con las redes sociales ¿Saben qué? Yo en esa hora Que estaba perdiendo En las redes sociales Puedo leer un libro O varios capítulos De un libro Qué buena decisión Javier Amena Sí, bueno Ahora los pintaré de nuevo Pero Porque vine a la radio Cooperativa Y tenía que saber todo Entonces Pero me los saco Y los pongo Por ejemplo Ahora me saqué Puedes ver aquí En mi celular No tengo Instagram Y Es fácil de sacarlo O sea, recomiendo A la gente Que si quiere O sea, una semana sí Y el fin de semana no Porque claro Es muy divertido El celular Es lo más entretenido Que hay Hay miles de noticias Pero después Cuando dejas el celular De lado No te quedó mucho Tampoco Te quedó algo Pero hay otras maneras De divertirse Sobre todo la gente joven Que sé que hay mucha gente Que lee Pero llamo mucho A que lea a la gente Mucha lectura ¿Qué lees tú? ¿Qué tipo? Filosofía Ficción Me gusta filosofía Sí Tiene toda la cara Por ejemplo Ahora tengo Me estaba leyendo un libro Que quizás lo conoces Que se llama El cáliz y la espada Sí Estoy así como Fascinada Fascinada Y también me gustan las cosas Una Siempre se me volvió Blavansky Elena Blavansky Que habla como también Filosofía Eso es lo que más me gusta Más que la novela La novela Ya me acostumbré a las series Así A ver series ¿Cuál ves? El Game of Thrones ¿Tú la ves? No Yo no veo series ¿No? No Yo soy fome Este Porque bueno Es como tú con las redes sociales Para mí ver Pero qué importa Estamos hablando de Javiera Men Este Javiera Pero si tú le tendrías que recomendar A gente Que justamente son tus seguidores Que te escuchan Y tú dices ¿Saben qué lean? ¿Qué les diría? ¿Lean este libro? ¿Cuál? Bueno El Cali y la Espada O sea Estoy pegada con ese Sobre todo las mujeres Es como Se llama El Cali y la Espada La mujer como fuerza en la historia Y habla de por qué La mujer se empezó a hacer más disminuida en la historia Cuál fue la causa Y es Igual es como De lenta lectura Pero Pero dice mucho Me costó Me costó mucho encontrarlo Hasta el punto que creí Que lo habían como Sacado de las librerías Así como que me dio una paranoia Pero no Por ahí está También está en PDF Gratis Pero no me gusta leer en el computador Porque me Me duele el ojo Pero ese Se lo recomiendo mucho El Cali y la Espada De Rian No me acuerdo el apellido Pero el Cali y la Espada Bueno Javier Amena Tantas cosas para comentar Está también el tributo a Jorge González Ah, sí, sí Este Y Que ha tenido El video y la canción Este La versión Ha sido muy aplaudida Y se escucha ya Este En todas las radios Se está escuchando Y este Muy bien lograda ¿Cuál crees tú Que fue el secreto? Escuchamos un poquito Y lo comentamos Ama, escúchame una vez No, no, no Sabes, escúchame esta vez Por favor Seré feliz Y yo sé que me quieres feliz Todo tiene final Sabes que vuelve fe Y empiezo a sanar Oye, escúchame una vez Vuelvo a sanar Porque el final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Por favor ¿Cuál fue el secreto? No, no Sí, bueno Pero Decías que no Que no lo habías No te habías escuchado Lo había Nunca lo he escuchado Se lo fue Lo había visto con el video Ah, sola Como escucharla La música nomás ¿Y? Y me encanta O sea Es diferente al original Es otra También otro sentido Es también una cosa de unión De diferentes Músicos chilenos Que admiramos mucho a Jorge Y que lo hicimos por él Y por nosotros también Y eso Me encanta estar con Roberto Márquez Ahí mi voz mezclada Lo encuentro increíble Sí Esa mezcla es muy curiosa Sí, muy curiosa Además yo ni siquiera Todavía no lo conozco Así que Ah, ¿cómo? Que fue todo grabado en estudio Cada uno grabó su parte Y de ahí se unió todo Pero yo quiero solamente conocer A Roberto Márquez Porque ya estamos muy unidos Sin conocernos Este Javiera Además Lo que dice esta canción ¿Te has puesto a pensar En la letra? Sí Bueno Esto todo tiene un final Yo lo único que quiero Es que seas feliz Por favor Escúchame No te quiero Este No sé cómo dice Molestar O algo así ¿Te hace sentido? O te Enfocaste solo En la melodía No me hace sentido Y creo que todos Estábamos muy emocionados Cantándolo En En cómo se llama En el estudio Porque Todos sabemos La situación de Jorge Que es difícil Y Y nada Yo estaba pensando en él Cuando lo cantabas Yo creo que todo Y había un ambiente De mucho respeto Y de mucho No sé Como Un dolor Pero también Una alegría A la vez De todo lo que es Jorge ¿Qué es Jorge? Bueno Una mente creadora Pero que Supo como Expresar Lo que Lo que siente Nuestro país Así Yo creo Mucha gente Se siente Identificada Con sus letras Yo soy una de ellas De distintas generaciones Para mí Es de los músicos Más importantes Que ha tenido Nuestro país Históricamente Que son pocos ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Calla Solo te quiero Tranquiliza Escúchame una No La versión de él Antes de cantarla La escuché muchas veces También Y me metí en cada arreglo También Producida por Gustavo Santolaya Un grande también Y Nada O sea Esta canción Ahora Después de interpretarla Me caló hondo Así Yo creo que a todos Los que la interpretamos Y revivirla Es algo Muy importante Y muy bonito Que está pasando hoy Y qué bueno Que la estén tocando En todas las radios Y qué bueno Que Jorge viva Y reviva Porque es Muy muy grande Una persona muy grande Bueno Para el final Te tengo una sorpresa A propósito De los Grammy ¿En serio? Sí Tú sabes Que ¿Quién habló de ti? El presidente El presidente De los Latin Grammy ¿En serio? Sí Gabriel Avarua Sí Uno de los mejores Y Sí Sí Y ya estará ahí O sea Ya lo puedes poner En tu Wikipedia Y nominal Grammy Y eso ya Es otra cosa Festival de Viña Nominal Grammy ¿Qué más? Claro ¿Qué más? No, también el primer café Al programa Así que maravilloso Ah, buenísimo Ya Que te vaya bien Javiera Igualmente a ti Paso a paso Paso a paso Mirando alrededor Es La naturaleza El amor El universo Sí, sí New Age Chao No, también el primer café Loto presenta Jubilazo Un millón mensual Para los mejores Veintes